¿Se acuerdan de los cactus que compré hace como 30 años? Por fin los vamos a trasplantar. Oigan, es que no encontraba macetitas para cada uno, pero ya lo conseguí. Hay alguien que los quiere saludar. Les están dando el sol un ratito. Y a todas esas están bien porque les he echado guita. Y esta de verdad ha crecido demasiado y esta ha sobrevivido. Y esta, ay hijos, las amo, les tengo mucho. Oigan, esta de verdad que me siento súper orgullosa porque era súper pequeñita. Que nada más tenía a punto de que estos y de pronto empezó a crecer la hermosa. Y esta es una hijita de vera, pero pues ya estaba muy triste y la tuve que pasar por acá a ver si sobrevive. Hola, oigan, adivinen quién acabé de terminar de grabar el video de mañana. Es que ya me urgía. O sea, mi cuerpo me pedía gritos que ya grabara y que ya me pusiera el corriente. Todo. Y les quiero agradecer por toda la paciencia que han tenido conmigo. En el video de mañana les cuento un poquito. Pero la verdad, la verdad es que ha habido muchos cambios en mi vida. Demasiados cambios en mi vida. Entonces me he estado intentando acoplar como la mejor actitud. Antes era una persona que no paraba. Nunca, no, nunca paraba. O sea, así estuviera pasando por un momento difícil. Yo seguía, yo seguía, yo seguía. Pero me di cuenta que no era nada sano para mí. Es decir, ¿se acuerdan? Que creo que mi mamá hace dos años se enfermó. Pero se enfermó de una manera muy, muy grave. Yo aún así seguía grabando videos y de verdad que le echaba todas mis ganas para tener la mejor actitud. De verdad, que me empecé a... Lo que les quería decir es que me empecé a consumir. O sea, y mi cuerpo me empezó a decir de que ya parale. Me empezó a salir una alergia horrible por el estrés en el estómago. Me empezaron a salir ronchitas. Se me empezó a caer el cabello. O sea, empezó a ser un desastre. Mi cuerpo ya... Entonces, ahora, lo que estoy intentando hacer es buscar un poquito más el equilibrio. Yo sé que todo el mundo dice el equilibrio. Mi mamá se la pasa diciéndome, busca el equilibrio y el rollo. Pero es muy fácil decir, ¿pero cómo sabes que estás en el equilibrio? O sea, ¿qué es el equilibrio? Lo que estoy haciendo es intentar escuchar a mi cuerpo. Es decir, si un día me duele la cabeza... Oye, o sea, ¿no te duele la cabeza nomás? ¿Por qué? Sí, o sea, porque a mí me dolia mucho y todos los días la cabeza. Si te están saliendo 60 ronchas por todo el cuerpo, no es normal. O sea, si te duele a la persona que siempre quiere estar al 100 con todos, al 100 en todo, en el trabajo, en mi vida personal, en mi vida amorosa, con mis amigos, con mi familia. O sea, pero a veces me olvido de mí. O sea, y lo más importante que tenemos, aunque suene muy egoísta, somos nosotros mismos. Entonces, las veces que ustedes me vean por acá sonriendo, siendo tan pirana y feliz, es porque realmente me siento así. Y si subo videos, es porque los estoy haciendo con todo mi corazón y con todo mi amor y ya. Lo único que les quería decir es muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí junto conmigo, porque yo sí lo siento como una familia, se los digo de todo corazón. Un mosquito está jodiendo. Muchas gracias. Y estaba viendo sus mensajes y me dijeron que tenía los ojos turborrojos. Lo que pasa es que no tengo lentes de armazón y nada más los de contacto me funcionan y me estresa siempre tener que utilizar lentes de contacto. Entonces, hoy estuve sin lentes y estuve en la computadora. Entonces, yo creo que los forcé. Me parece que vamos a hacer un en vivo veloz. ¿Qué dicen? Y me estaban preguntando que cómo dejé de tener las ronchitas y cómo paró de caerse el cabello. Bueno, justo ahorita se me ha estado cayendo demasiado. Voy a ir al dermatólogo. Pero las alergias que me dieron y todo el desastre era mental. Hablando de las ronchitas, no había medicamentos. O sea, realmente era algo que yo tenía que trabajar. No me podían dar algo y se me iba a quitar. Pero entonces yo no podía estar pensando en que tenía eso porque si no, más como que activaba todo. No podía seguir esto. Y es que me habían salido ronchas en los brazos, en las piernas, en las manos, en el pecho, en el abdomen, en los costados. Y me da mucha comezón. O sea, que de verdad, muchísima comezón. No me sentía cómoda utilizando ropa. Todo el mundo pasamos por situaciones complicadas de nuestra vida. Todos. O sea, no nos podemos librar de ello. O sea, definitivamente es parte de... Pero estoy totalmente consciente que la mente es poderosísima. Entonces, esto va a sonar muy cliché, pero es totalmente cierto. Puede pasar, de verdad, podemos sentir que nos hundimos o podemos ya habernos hundido, entre comillas. Pero si nosotros queremos salir de eso y de verdad queremos estar bien, podemos. Que si por casualidad llegaste a este video, esta es una señal. Y yo te quiero decir que tú puedes salir de esto y puedes salir de muchísimas más. Pero todo es decisión tuya. O sea, si tú quieres, tú puedes. Mi mamá se fue a un pueblito y me trajo de regalo esto. 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 Un queso y vino. El vino y el queso ya me lo tomé. Digo, me lo comí. Bueno, los dos. Y esto lo vamos a probar juntos. Esto realmente, no sé qué sea, pero es demasiado tierno. Parecen unos mini tamales de colores. Ay, esto está muy bueno. ¿Qué color prefieren? Siento que el naranja. Ay, ven qué lindo. Adentro del empaque es de color naranja. Vea esto. Que al parecer es como algo de chilito. Están listos para probar esto conmigo. Oigan. Les estaba, o como que en el momento justo que les estaba probando, pero de pronto me llegó un mensaje de mi papá de que, mi niña, sí te está viendo. ¿Ves qué les contó una historia de él? Híjole, papá, te amo. No hay nada malo, papá, eh. Ya no me ha miedo. Esto podría ser como el dios de los dulces de chilito suave. Es como esos dulces que aplastas y le salen como pelitos de tamarindo por arriba. El segundo dulce es este que dice que es de guayaba. Vamos a ver qué tal. Me emociona, me emociona. Ah, bueno, mi papá también me regaña porque abro las cosas con los dientes. Espérense. Ahorita regreso. ¿Esto sí? Fan. 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 O sea, si estoy exagerando. A ver. Le doy tres estrellas de cinco. Pero está muy rico, está muy rico. Sí está rico. No, sí está rico. Ok. Este otro dice dulce de camote de guayaba. Mi mamá dijo, a mi hija le gusta mucho la guayaba. Entonces, ahora vamos a abrirlos también. Se ven algo así. Están lindos, ¿verdad? Espérenme. Ahora vamos a probar este que tiene una forma súper tierna. O sea, me gustaba que estaba enrolladito. Unas tres. Me gusta mucho este. Mmm. Mmm.